Hola, esto es Distrito Nando y vamos a jugar a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, esta versión modificada que es Héroes vs AF versión 1 de MWF Alex, o 4lex, no sé, no sé bien. ¡Bien, vamos allá! Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versión latino. Y es muy divertido. Claro que sí, vamos allá, bien, están bien los menús tocados, a mí eso me gusta mucho, que estén tocaditos con lo que tiene que ver el tema, ¿verdad? Así que nada, vamos a ver, ya sabéis que en la descripción está el link hacia el canal de MWF Alex, o 4lex, no lo tengo muy claro, y la ISO, el link hacia el documento de texto y el PKG, el link de cómo crearos vuestros propios PKG para cualquier juego de PS2, el link del grabado al 100% para aquí, para PS3 Gen, y el link de cómo crear vuestros propios ISOs mod en el canal Xavier de BZ también, vamos a echar un duelo y así vamos viendo los personajes. ¿Veis? Están todos los menús muy tocados, vamos a ver los gustos de batalla, muy bien, ya sabéis cómo están, pues bien, vamos a ver. Vamos a echar un duelo por equipos, pero antes miraremos a ver todos los personajes, a ver qué transformaciones tienen, o ya vemos aquí Goku, hasta Ultra Instinto, bien. Le doy una pasada rápida porque más o menos ya sabemos todo lo que viene en transformaciones, a ver, vamos a ver. Bueno, Bit, este está bien. Noté, no sé quién es esta, muy bien. Super Pai Kuhan. Vale, también tenemos aquí a Bardock, vale, le voy a dar una pasada rápida, unos se transforman más que otros. Ya vemos aquí, uh, Jiren no tiene, Hit, Kronoa, Kaioshin, ¡ah! Vale, la del Xenoverse, o no sé. Masticada. Towa, mira, Fu, vale, aquí tenemos de héroes, supongo que será esto. King Mechikabura, guau. Xenoverse, Helge. Bueno, muchos personajes, está bien, está variadita la ISO. Xenoverse, este tiene que estar bien. ¿Qué bicho es este? Xenoverse, vale. De mi gran forma final, no sé si funciona ese en PS3G. Luego tenemos aquí ya a los AF, bien. A ver hasta dónde llegan. Tenemos el Super Saiyan 5, 6, 7, 8 y 9. Vale. Con Vegetta más de lo mismo. Vale, supongo que eso, que con todo es igual. Unos más que otros, como siempre. ¡Oh! ¡Qué imagen rara esta! Es como no sé más, no sé. Vale, tenemos ahí a los Super Chetados también. Freezer, quinta forma, vale. King Cole, Kurisa. A ver si Kurisa tiene otra transformación, vale. Kurisa, quinta forma. Ice, a ver hasta dónde llega. Bien, esta transformación me gusta de Ice. Sí, no me acuerdo bien cómo me hicieron que se pronunciaba. Es el Buzzer, esta primera forma a mí me encanta. Está súper genial. Saiko, a ver hasta dónde llega con Saiko. Hasta Super Saiyan 5, vale. Y Celsa, este no me gusta mucho. Me parece un cel descolorido, ¿no? ¡Oh, la bestia de Takama! Alta imagen de selección ahí con las malas que teníamos por ahí en otra ISO. Y vale, ya aleatorio. Bien, pues vamos a echar unos aleatorios a ver cómo está esto de poderes de fuerza y todo eso. Xenocel. Espera, voy a coger yo a los personajes que me apetezcan porque... Porque quiero probar, a ver. Me hago el ASLX. A ver, que este... Creo que lo probé una vez, pero iba a ver cómo va aquí en el PS3G. Mira, y los otros que sean aleatorios, a ver, vamos a ver qué sale. ¡Camiorén! Vale, no tengo claro a quién coger. A ver, aleatorio. Y Ice, vale. Ahora vamos a cogerle un... Uno a este para empezar. A ver, a cuál le puedo coger. A Tabura, venga. Dios demonio. Y los otros dos aleatorios. Towa, vale. Y Xenocel, vale. ¿Y dónde vamos a...? Uh, a ver qué mapas tenemos por aquí. Vale, pues ya hemos visto todos los mapas. Y me voy a ir al... Montaña Pau. Bien, ya sabéis que si os descargáis los archivos, os gustan los vídeos. Por favor, suscribiros que es un gran apoyo para el canal. Y muchísimas gracias a los que siempre apoyáis el canal. Bien, vamos a ver cómo están aquí balanceados los poderes. Madre mía, qué pedazo de bestia. ¿Qué es esto? Agüita. Había visto otra versión así, pero no con ese capullo así puesto. O sea, el... ¡Oh, oh, oh! Mira, se ha podido evitar un poco. A ver, va, va. ¡Puah, madre mía! Este es más lento que el caballo, el malo. Madre mía, ¿eh? Esto es una locura. Bueno, por lo menos no me pueden hacer, ¿no? De esas de persecución. A ver qué más tienes, amigo. Madre mía, qué cosa más rara. Voy a cargar. La verdad... Se les va la olla. ¿Qué puedo decir? Más que se les va la olla, loco. Pero está bobo. Está... Está bastante curioso. ¡Venga, va! Vamos a ver el ataque definitivo, porque... No sé cómo irá en los emuladores. Me parece que en los emuladores va más rápido. ¡Explotaré la prueba con ustedes! ¡17.000! ¡Vamos, bicharraco! Vamos a ver qué más tiene. Vas a echarle una carga. ¡Vamos! Bueno, se maneja un poco mal. Por lo menos aquí no tiene velocidad, ¿no? ¡Qué más lento que vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, insecto! Es que un día me voy a cargar el mando, Dios mío. Y nunca la gano. Venga, vamos. A ver, ¿tienes da para chetarse? ¡Oh, sí! Tiene para chetarse. Vamos a ver. Quería probar si se podía chetar. ¡Ey! ¿Pero por qué os cargáis las casas? A ver. ¡Ah, pero vamos cayendo las barras! Están todas asiles, pero... ¡Van cayendo! ¡O tenemos un marcador de barras asentí! ¡O eso ya se va al final, claro! La verdad es que es súper raro de manejar. Pero bueno, por lo interesante. ¡Ah, hay un soplidor! Está gracioso esto lo que puedo decir, porque... Para un combate serio, pues, no sé. ¡Vamos! Pero bien hecho, está bien hecho. O sea, es una pasada verlo. Lo que la gente es capaz de hacer es impresionante. ¡No! ¡Esto se la gano! ¡Esto se la gano! ¡Esto se la gano! ¡Esto se la gano! ¡Sí, señor! ¡Bien hecho, pedazo de bicho asqueroso! ¡Venga! Tú puedes cargar más lento. ¡Sé que puedes cargar! Y ahora, el conflicto... Ahí estamos, que quiero ya cambiar. ¡Vamos! ¡Explotaré la tierra por ustedes! ¡Hala! ¡Ahora sí! Bueno, ya digo, ha estado interesante. Ha estado interesante. Vamos a cambiar ahora. Voy a vencerlo. Creo que no tengo necesidades de mi amigo. A ver qué tal va a este. No lo he probado, la verdad. A este no lo he llegado a probar. ¡Oh, sí, señor! ¡Oh! ¡Se maneja bien, eh! ¡Se maneja bien! ¡Ah! ¡Hala un poco más de gasto! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! La verdad es que se maneja genial, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Vamos a ver qué tal los poderes. ¡Ah, bien! Tenemos uno de área, perfecto. Vamos a ver qué tal los poderes. ¿Te he hecho la misma? Vale. ¡Ah! ¡Ah, vamos! Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver esa cargadita. Están bien. Está bien este personaje. Se maneja genial, la verdad. Me ha gustado bastante. La Taua es una maldita con su palo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, sí! ¿Dónde ibas? Que no... Te avalaches. Bien, bien. Está guay el personaje. Está balanceada la ISO, podríamos decir que sí. No sé, no sé, no sé, la verdad, tendría que ver bien todos los personajes, pero así de primera parece que está bastante balanceada. No, habrá que ver los chetados o si son entre ellos, que estos, que está así. Además, este me ha gustado un montón. Ahora vamos a pillar a Lice a ver qué tal. Aunque a Lice sí que lo he cogido más veces. ¡Oh! ¡Qué bucaso me ha dado ahí para entrar! ¡Muy bien, bien! ¡Vamos, que va, que va! ¡Bien! 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 Nada, el seros de él es como ser, pero con algo ahí puesto. Pero bueno, está también... El otro ser sí que me ha dejado flipadísimo el pedazo de pincho de ser. Creo que... Había visto una versión, pero creo que es otra. O sea, no sé si me he acordado que tenía ese... ¡Oh! Ese... O sea, lo que es de atrás, lo como es... No sé ni cómo se llama eso. Como el culo del bicho tan pintado de otros colores. La vas a transformarnos un poco. ¡Ya no pienso jugar más! Ahora a mí la última transformación es la que tiene aquí. Me gusta bastante de Ice. Pues como que combina la segunda de Freezer con la... O sea, la segunda de Freezer. La tercera con esta, con la que sería de Thruller. No sé si estás haciendo sueño. ¡Ah! ¡Ah! Bien, bien, bien. ¡Maldita de casa, tío! ¡Vamos! Estúpido Me echaba de menos un poco Los combates balanceados así Es un pobre diablo ¡Eres un asqueroso insecto! ¡Te voy a hacer petazos! ¡Se sorprenderá! ¿Quieres intentarlo? ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la última! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Amigos! ¡Sí! ¡Castigo! ¡Perra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena esa! Bueno, que lo acabe quien le tocaba acabar Muy bien, me ha gustado, me ha gustado Al final ha estado bien Ese típico final que otras veces pierdo y digo ¡Ah, no! Pero bien No he visto, ¿no? La máxima de este Vamos a hacer una cargada No una cagada Una cargada De poder Esta que es más escurridiza ¡Ven pa'cá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué perra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Telearé con todas mis fuerzas! ¡Como si te fuera a servirte algo! ¡Mío! Con que quieras Les daré un escarmiento Nadie va a darte un escarmiento ¡No! ¡No! ¡No tenías que haber perdido! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Espera! ¡No! ¡La peluda ha terminado! ¡Oh! ¡Si nos está hablando japonés! Bueno ya Me ha gustado bastante los combates Parece que esta ISO Está bastante balanceada Pero no lo creo Ya luego habría que ver Los más chetaos y tal Pero así entre estos personajes Está muy bien balanceado Yo creo Yo creo No sé Habría que probarla más Ya digo Pero a mi me ha gustado Así que ya sabéis amigos Si todo en la descripción Tenéis todos los links necesarios Para echarle El link Hacia el canal de MWFAlex El link Hacia el documento de texto Y el PKG El link Hacia el Sabe al 100% Para aquí Para PS3G El link De como crearos Vuestros propios PKG En PS2 Y el link De como crear Vuestras propias ISOs Mod en el canal SabierDBZ Bien Espero que os haya gustado El vídeo A mi me ha gustado bastante Así que nada Ya sabéis Un like Suscribiros Y nos vemos En un siguiente vídeo Hasta luego